Y bueno amigos, aquí estamos en un nuevo gameplay de Kusunikosiki No, no, no me acuerdo, no me acuerdo como era Pero vamos a ver gente Dice, escoge una clase para empezar, miren que bonito bro Les voy a ser sinceros, les bajé todos los gráficos porque el juego se ve megamente pesado bro Se ve más pesado que Genshin Impactes Ok, y tenemos varias especies Tenemos la primera clase que no dice, no dice nada tío Tenemos a este que es como un guerrero, ¿no? Tenemos a esta, que es la mujer Bueno, obviamente no vamos a querer la mujer Esto es una niña, ¿no? Tenemos al chamo que es el que, que digo, haríamos escoger, ¿no? Pero quiero escoger a ella, a la niña, ¿será? Este es un varón Ah, este es un varón bro Ya, espérate, lo voy a escoger a él Lo voy a escoger a él Vamos a ver al personaje, ¿no? A ver qué hace Ah, es arquero, me gusta Me gusta porque yo en este tipo de juegos me gusta ser de larga distancia, ¿ok? Qué bonito, pero qué bonito Vamos a ver qué tiene Ataque, Apo, no sé qué es esto Mantén la guardia si te enfrentas Mantén, ten guardia si te enfrentas contra el travieso canalla Sus movimientos rápidos confunden a los enemigos Mientras desata una ola imparable de ataques, ¿ok? Sí, es arquero Miren, aquí está como la especie, ¿no? Para el bien del video Vamos a ir mostrando todas las expresas, chicos Porque, pues, es un video también introductorio Para las personas que tengan curiosidad de cómo es el juego, ¿ok? Este, bueno, el guerrero El que la mayoría, me imagino, va a escoger, ¿no? Ahí está el típico guerrero Destructor Hostia, tiene ataque y bastante defensa Es un tanque Para los que quieran Puede ser tanques Esta, pues, que es la doña La doña madre de la naturaleza Pues, a ver qué es, ¿no? A ver qué es, chavales Madre mía Este juego Pues, este juego necesitaba el poco El X3 Pro, bro Pero, bueno, no pasa nada, gente Ah, es una bruja, bro Tiene ataque y des Yo no sé qué es eso Eh, bueno La verdad Vamos a ver a esta Ojito Dos cañones Eh, un escopeta Ojito Madre mía Con la niñita Hay que tenerle cuidado, ¿no? Chavalete Tiene ataque y tiene curar, ¿ok? Es una ingeniera Eh, está buena, está buena Me, me, me Me agrada Este man puede ser un pícaro, ¿no? Vamos a ver al personaje No, un guerrero El típico guerrero, ¿no? El típico paladín Algo así, ¿no? A ver Claro que sí Todos Los personajes así Son el guerrero El espadachín El espadachín, crack Tiene defensa, ataque Y des Yo no sé qué Este es como el más chetado, ¿no? Bueno, yo voy a agarrar a este ¿Por qué, Salve? ¿Por qué? Porque pues no voy a agarrar el típico No voy a agarrar el típico Ya, bro Ya, saltar Saltar eso, por favor Vamos a personalizar el personaje Personalizar el personaje Tenemos distintos pelos Ok, vamos a escoger Bueno, la verdad no me gusta ninguno, tío Este Una colita hacia arriba, ¿no? Y el color del pelo Amarillo, gente O azul Vamos a ponérselo azul Ahí está Y por acá pues tenemos Distintos trajes Uy, bro Con una Hostia Tenemos azul Perfecto Quiero algo así como amarillo Como los colores del canal Pero como que no hay Ah, sí, miren A ver Ah, no, este es el color del pelo Bueno, no pasa nada, tío No pasa nada ¿Será que agarramos a este? No, porque me va a dar frío, gente Después Azulito con azulito Bueno, siguiente Ya está Color de ojos Amarillos Oh, miren Qué bonito, bro Podemos tener doble color de ojos Qué crack, bro Ah, está chetadísimo Siguiente Ah, podemos tener cositas en la cara Eh, como Naruto Vamos a dejarse la gente Como Naruto Bueno, esto ¿Qué es esto? Tono de piel Vamos a hacer oscuritos Como yo Ok Como yo Así Morenitos Y, eh ¿Qué es esto? Ah, la altura Sí, bajito Bajito Y delgado, ¿no? Tipo de cuerpo La cabeza Sí, la cabeza es grande, ¿no? A ver Cabeza grande Brazos Brazos grandes Manos grandes Piernas grandes Ahí estamos, gente Perfecto Y aquí creo que la gordura, ¿no? Sí Flaquito Flaquito y bajito, bro Ahí estamos Bastante chetado, ¿no? Color principal ¿Qué es eso? Amarillo Ah, ok Miren, aquí es donde podemos ponerlo amarillo Todo bien Y color auxiliar Eh, azul, ¿no? Verde Es como con lo que pega Podemos ponerlo Eh No, rosa no me gusta La verdad Negro, mejor He terminado Vaya que la configuración está bastante completa, ¿no? Bastante cheta Vamos a ver qué nos trae esta historia Mogollonada Hostia Es que está 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 chetadísimo el juego La verdad Miren, para ser tan pesado No va mal en el Redmi 9, ¿ok? Aquí tenemos como el lore, ¿no? Como la historia Que vamos a, obviamente, disfrutar, chicos Ahí está Estamos al 100% Oh, Gabriel Salve Te hemos creado la hostia en Tolseverite Y te vamos a enviar al universo mogollonado Flipante Canelas Estás yendo a la generación Andromeda ¿Cómo así? Que no entendí nada Chaval, ¿a dónde me estás enviando? A la generación Andromeda No, no, no No entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo, crack Madre mía Miren qué bonito quedó mi personaje, bro Gracias por participar en la versión beta cerrada del Bupseador de armas Hola, seré tu asistente digital en esta aventura Puedes llamarme Rania Hola, Rania ¿Cómo estás? Un gusto Soy Camel Salve En Ni No Kuni puedes salvar el mundo como un adil O incluso convertirte en un gobernante de todo su reino ¿Quieres venir conmigo? Eh, no No, no Quiero ir a cenar, ¿ok? Quiero ir a cenar ¡Eh, que dije que no! Me está manipulando el cerebro, gente Y tiene poderes mágicos ¡Hostia! ¿Pero qué ha pasado? Que no entiendo nada, chaval ¡Oh! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Hostia, ojito! ¿Cómo conseguiste acceder? Yo lo intenté, pero la conexión no dejaba interrumpirse ¡Uh! Espera un momento ¿Eres una cooperación de mi de ahí? Alguien que no es aparte de ningún Entonces, eso significa que eres ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¿Por qué ahora? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¡Que no lo entiendo, tío! Te encontré Pese Pase lo que pase Te encontraré Pase lo que pase Hasta entonces Parecido a Genshin Impact, ¿no? Donde se separan Los dos personas Rivales Bastante parecido, ¿no? Perdón, los dos hermanos O primos No sé qué era Toca la pantalla Para conectarte Perfecto Ah, tengo que darle Muchas veces, creo Ahí estamos Ahí estamos ¿Por qué no estás zonando así? ¿Por qué no estás zonando así? Baja de las nubes, ¿quieres? Madre mía, ¿dónde hemos aparecido? ¡Qué loco! ¡Hostia! ¡Cuidado! Exactamente Perfecto Nos alejamos Primero que vamos a ir tomando acciones Aquí mientras juguimos Todo bien Madre mía ¿Cómo se verá? Este juego a full gráfico Pensaba que no lo contábamos Un dragón Un dragón No, dragón Madre mía Todo lo que ha costado hacer Este reloj Hostia Está haciendo desastre El crack Un poquito Que en la torre hay Una especie De guerrero flipante O está controlando Al dragón O va a derrotar Al dragón No lo sé Nuestra reina está en peligro Madre mía Hay que tocar Hay que tocar, ¿no? ¿Ves eso? Su majestad Está siendo atacada ¿Qué está pasando? ¿Será esto Algún tipo de misión? Tenemos que ayudar A la reina Puedes moverte acá En donde todo el mundo sabe ¿Ok? Nos movemos en donde Todo el mundo sabe Tiene el dragón flipante Y mogollonado Y nos cierra el camino No entiendo Por qué no nos dio De una vez ¿Qué podemos hacer? Vamos a subir Bueno Perfecto Perfecto Ahí estamos Willy ¡Ahí está! Mira allí Ese guardia hacía ¿A qué? No entendi Un guardia herido Gente Oh no Los monstruos Monstruos Estoy bien Pero por favor Encontraga a su majestad Está bien Nos volveremos a encontrar, vale Ok, el man puede resistir un poco más allí Mientras vamos a salvar a la reina Yo no sé cómo nosotros vamos a salvar a la reina Si soy apenas un niño Ok Bueno, bueno, bueno ¿Qué son? Tenemos poderes Vamos a spamear poderes como locos Ahí estamos Uh, bro, 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 bro La verdad está Eh Wow, wow, Willy Willy, 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 Willy Que me cuesta Creo que para esto mejor un guerrero, ¿no? Uy, chicos, se cojan al guerrero Se cojan al guerrero porque se me está liando con el arquero, ¿ok? Ok, ok Más o menos vamos agarrando la onda, ¿no? Pero obviamente un cuerpo a cuerpo allí hubiese sido muchísimo más fácil Porque pues yo no soy tanque ni nada por el estilo Aquí tenemos una lucecita azul que nos va guiando por el camino Y le vamos dando severete Pernalete con cara de juguete Pernalete con cara de juguete Pernalete con cara de juguete Es un hombre que te va a dar a los dos. ¡Tu majestad! ¿Qué? ¿Estás bien, majestad? Estoy sorprendido de que haya alguien que quede de la vida. ¡Este! ¡Vámonos de ella ahora mismo! Espera. ¿Eres alguien que no es parte de ningún mundo? No tenía ni idea de que serías tú. Entonces, primero me ocuparé de vosotros. Supongo que aquí es donde acaba mi deber. Decidí de despedirlo, ¿no? No, te lo confío a ti. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¡Bien! Protector royale. Por favor, protegme. ¡Protegue el cristal! ¡Oh, no! El cristal es muy potente y poderoso. ¡La piedra del protector! ¡El destino del mundo! ¡Oh, no! ¡La piedra que quiero! ¡Dame acá la piedra que quiero! ¡Espera un segundo! ¡Me lo como! ¿Ok? ¡Viene! ¡Lo agarra! ¡Se lo come también! ¡Viene! ¡Explota el universo! ¡Todo se vuelve flipando en canelas! Quedamos en blanco todos porque no sabremos qué pasa hasta el próximo capítulo. El suspenso. ¡Oh! Ahora despertamos en todo lindo, bonito. Porque nos hemos teletransportado de mundo, ¿ok? ¿Qué dices? ¡Claro, bro! Somos el que no es de ningún mundo, recuerdenlo, ¿ok? Quiere decir que estamos en todo el mundo. Pensé que iba a morir. ¿Estás bien? Bueno, que le olía la boca... No le olía mal, debo decir, ¿ok? Dato curioso, ¿para qué no sabe? La boca del chico es extraño y no huele mal. El cristal de la hostia, gente. Espera, la piedra del protector. Te ha escogido, eres el elegido. Ok, chicos, estamos acá. Y, a ver... Madre mía, está flipante el juego, la verdad. Me gustaría jugarlo con gráficos mogollonados. De verdad. Ahora, el juego está muy flipante, ¿ok? Me imagino que... Lo que me llama la atención es que no puedo... Ah, mira, puedo saltar. Iba a decir, no puedo saltar. Y podemos... Ah, esto sí me gusta. Sí, sí, gente. ¿Qué tenemos acá? Uy, tenemos para... ¿Qué es esto? Hierba sospechosa, a ver. Eh, la estoy cargando. ¿Qué hace? Ah, la podemos mover para plantarla, ¿no? Eh, no sé, no sé si irá al Toast. Bueno, no, no sé si irá al Toast. No sé si dejaré este capítulo hasta acá. Wow, bro. No, el juego está... Eh, ah, pensé que... Ah, a ver, a ver. Ah, tiene sus fallas, ¿verdad? No eres el megajuego. Ah, no eres el megajuego, ¿no? Que tiene el mundo súper abierto, ¿no? Así te quería agarrar, megajuego. Ok. Bueno. Bueno, chicos, hasta aquí el primer gameplay de esta serie mogollonada. Que se va a venir al canal. No olviden suscribirse, no olviden darle al like. No olviden compartir, comentar y no olviden que nos vemos en la parte número 2. Cha y tú. Que la falta... O del video. No olviden.